Hola, ¿qué tal? Vamos para arriba o vamos para abajo, si es verdad o si es mentira, todo bien, todo chévere Antes de comenzar el tema de este video, quisiera hablarles de otro tema Como todos saben, el coronavirus está expandiéndose más Y todos están quedándose en casa, bueno, no todos, pero ya la mayoría están quedándose en casa Pero se han extraveado, se han perdido o ya han estado ya en la calle los animalitos, los perros Los canes están en la calle y no tienen que comer porque ya los restaurantes están cerrados No hay donde que vayan a comer Por eso quisiera pedirles de aquí, de corazón, que saquen un baldecito de agua, un poco de comidita Y lo dejen afuera de su puerta para que estas mascotas vayan y tengan que comer Ahora sí, al tema principal Y el tema principal de hoy día es, ¿cuál es el tema principal de hoy día? Hablar de la rusa mamonísima Es el tema principal, huevo Ah, bueno, ese tema se tiene que hacer, bueno ¿Cómo se tiene que hacer? Disculpen, disculpen, no estaba preparado Me había olvidado cómo se hace ese tema, ¿verdad? El tema principal de hoy día es, contestando a la Lolita rusa Parte 3 Vamos a hacer la videoreacción De lo que dijo la Lolita rusa Sobre Que lo atacaba Un youtuber Que no sé quién será, ¿verdad? No sé, o sea, no sé quién es Y una chica Que tal vez no sea chica, que tal vez sea chico Podría ser ellos, ellas, etres Va a ser complicado Explicar mi identidad a estos señores Y ya que el Estado les ha dado poder Especial para Arrestarnos, etc Yo creo que se vienen días difíciles para nosotros Para nosotros, para nosotres ¿Nosotres? Y este video es solo para eso Para dejar constancia Nosotros, nosotras, nosotres Nosotros, nosotras, nosotres 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 Antes de comenzar la adoración Quería también expresar algo Algo que tenía acá Porque sigues con él Si borracha me confesaste Que él no te lo hacía bien Tú le calientas la comida Y él no te sabe comer Si pruebas No vas a volver Porque sigues con él Si borracha me confesaste Que él no te lo hacía bien Tú le calientas la comida Y él no te sabe comer Sin pruebas No vas a volver Para toda la gente Dángelo Aclarado ese punto Bien aclarado ese punto Entonces vamos al Plato fuerte Plato fuerte Cuidado Comienza esta Mamona rusa Es mamonísima rusa Mamonota Bueno La rusa esta Hola camaradas ¿Qué pasa? Si eres nuevo aquí Bienvenidos a mi canal Me llamo Angelica Y yo soy la rusa Mamonísima de YouTube Hola camaradas Yo soy la rusa Mamonísima de YouTube Y hoy estoy aquí Y mañana también Porque YouTube O sea Se puede ver el video aquí Hoy, mañana y siempre Mi disco es Una locura Chicos Me atacaron Ellos aparecieron En todos lados En sitios donde No los esperaba Mi servidor de Discord Mi Twitter Mi Instagram Mi YouTube Todo Esta gente Servidor de disco Ah Por lo que no saben La rusa Mamonísima También es cantante Bueno creo que Cantan la ducha Y ella y su perro El Pirulais Le escuchan Está yendo a por mi Pero a lo máximo Pero lo que no saben Es que ellos Se equivocaron Es como esta gente No aprenda de historia No es buena idea Empezar guerras Con rusos Yo estoy aquí Para aclararlo todo Para Dice que no es buena idea Hacer guerras Con rusos Los rusos ganaron Guerra Pero como trataron Su gente No lo trataron Como mierda También No se sabe Historia Bueno no se sabe Historia Ojalá que ya No se engano Y van a por fin Acabar Con estos subnormales Que piensen Que tienen derecho De hablar de mi vida privada Y revelarla A todo el mundo Empezamos con Dice que le han revelado Su vida privada ¿Quién le había revelado Su vida privada? No se yo No se yo ¿Quién le había revelado Su vida privada? Dice Vida privada Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué le pasa a la chica? Es importante Esta gente me expuso Por tener Un novio Estas personas Hicieron videos Dedicados al tema Y les voy a decir Ahora No hace falta verlos Porque lo único verdadero Que han dicho En estos videos Es que si Yo tengo novio Oh my god Que shock Llamamos al FBI A la Guardia Civil Y al Putin Porque esto Si que no está Mira Primero al Putin Me diga Al Putin Acá No es que se te haya exponido Que tienes novio Cualquiera puede tener novio O sea No porque eres tan mamonísima Vas a tener novio O sea A eso quiero llegar yo Si el tema es sobre parejas Y todo Pero yo tengo derecho De hablar en mi canal Sobre lo que quiera Yo también hago muchos videos Sobre cultura Y todo esto Así que Yo pensaba que esto Tiene mucho que ver Con mi canal Y yo hablaba del tema Caso cerrado Ahora Donaciones Caso cerrado ¿Quién eres tú? Para decirle a la gente Que no mande donaciones A esta persona Porque te está engañando O cosas así Yo nunca pido donaciones En este canal Espera Si se puede decir eso ¿Quién dice que no se puede decir eso? Se puede decir Que no le mandes donaciones A ti A Germán Al Maxis Bergers A cualquiera que tenga Esto De verdad Pero hay que escucharla Que voy a escuchar A esta Chica que No sé si tiene Algo en la cabeza A ver Esto supongo que Tengo acá una besita Pero no lo pueden ver Lo que tiene en la cabeza ya Angélica 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 No No hay nadie Está vacía Yo dije que yo tengo un PayPal Por si mis suscriptores Quieren apoyarme Si les gusta mi contenido Pueden Ella dijo que tenía un Prepa O la página de mierda esa Y dijo Si sus suscriptores Quisieran Apoyar a su canal Si quisieron O sea O sea O sea Si quisieron Si por ahí le sobraba Un poco de dinero Ah o sea Por si acaso ¿No? O sea Tampoco Tampoco es algo No te lo estoy exigiendo ¿No? Es como Cuando vas a la iglesia Vas a la iglesia Cuando vas a la iglesia Y dicen No La iglesia es gratis Acá no tienes que dar diez Bueno El diezmo son un tiempo Para la iglesia Sí, sí Pero el padrecito Como Acuérdate Su casa De acá del cura Tiene Diez pisos Y la iglesia recién Tiene un piso Y con techo de estera Oh Tal vez Se llega en Rusia Porque en Rusia Tal vez Este Tú vas a comprar manzanas Y ahí demás Él te dice Este Por si acaso También tengo Este Pistola Pero ¿Pistola para qué? No No sé Podrías A su sala Así Como Para peinarte Como 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 Este Como No sé Acareciarla a tu perro Pero para disparar No O sea O sea Para disparar No O sea O sea ¿A quién quiere engañar Esta buena Una puta Que La cara La cara De mosca Muerta Ya De verdad No sé Ya no quiero Su cara De mosca Muerta Y aparte Con esos leches De contacto Para que Hagan Reflejar Sus ojos Este viejo truco ¿Quién no lo sabe? Este viejo truco ¿Quién no lo sabe? En todas las donaciones Que me estaba mandando Ni una persona Estaba pidiendo Mi número de teléfono O para ser mi novio Nada de esto De hecho Eran todas Personas positivas Eso es mentira Personas positivas Nadie la pide Su número de teléfono Nadie La pide su número Si yo No voy a poner Los comentarios Esta por demás Hasta decirlo Esta habría Poder más Pero lo voy a decir Fuera del caso De la rusa A cualquier mujer Que a alguien le gusta O O Le sigue En youtube En En un En instagram En cualquier redes sociales O en facebook Le piden su número de teléfono Y le piden su número de teléfono Y le piden su número de teléfono No mientas Por favor No mientas Por favor Es lo más normal Si Andrés Lo más normal Y que nadie te quería enamorar Eso es también muy Mentira Eso es una gran mentira ¿Qué me dijeron? Oye Me gusta mucho tu contenido Me gusta tu canal Aquí es mi donación Siga así Otras cosas que dijeron Y eso De hecho Dijo el protagónico Aquí mi donación Uh Acá Llévatelo todo Llévatelo todo Ahí está Llévatelo Hasta en este video Diciéndolo Los que te siguen Los que te tienen Aprecio Cariño Tus suscriptores Los manuales Esos De verdad Obviamente Te van a apoyar Porque ya estás pidiendo Te estás haciendo Como la víctima De este caso Porque aquí no eres víctima De verdad Aquí no eres víctima Bueno en mi canal No eres víctima De la otra chica Que te atacó No sé De verdad Que tendrá contigo De verdad En este canal Les voy a decir una cosa El señor El señor aún No se ha puesto una camisa Aquí es una persona Que realmente necesita donaciones Ha perdido su camisa Y no la puede encontrar En ningún sitio Terrible Horremos Por favor Ahorramos dinero Pero para que el señor Puede comprarse una camisa Ahora hablamos un poquito Este canal de YouTube Aquí No puede dejarlo En paz Está en todos los videos Que hablan del canal Está ahí comentando Todo el rato Vamos a ver algunos De sus comentarios Porque la verdad Es que dan mucha risa Mucha risa Mucha risa Esta persona es como la protectora De estos pobres dañados Porque yo soy súper malvada Y les estropeé la vida Entonces esta persona Que está protegiendo A todo el mundo De mí Les llama a mis suscriptores Vírgenes Latinos Tontos Otras cosas también Que bueno no No somos hipócritas aquí no Una persona comentó Preguntando Para que se meten En las vidas De las otras personas Y esta señorita dice Democracia Ella tiene derecho A hacer planes Para inducir A las personas Y nosotros tenemos derecho A criticar Democracia Que palabra tan larga Para un cerebro En eso si se equivocó Eso tengo que reconocer A la Angélica Tengo que reconocer Pero para mí Me sorprende Que democracia Conozcan los rusos ¿No? Tal vez lo vieron Por la tele Tal vez lo vieron En Netflix O sea Con el internet Con toda la tecnología Ya deben conocer La democracia Supongo Supongo O sea Digo Yo no estoy atacando A nadie Tan pequeño Si no sabes Que significa La palabra No la abuses Ok vamos Ella si sabe Que significa La palabra Ella la vive Liberante expresión Y meterse En la vida privada De las otras personas Son dos cosas ¿Qué tiene que ver Una cosa con otra? ¿Qué tiene que ver Una cosa con otra? ¿Verdad? Suena bien En esta frase Pero bueno Lo dejo así Entonces si Chicos Esta subnormal Esta ahí Como compartiendo Esta información Sobre mi Sobre mi vida privada Que shock Oh my god Yo no vivo En una cueva Y solo salgo Como una vez a la semana Para hacer un video No Yo tengo amigos Vida privada Es increíble ¿No? Que mentirosa Que soy Neta No seas obsesionada Mejor Sale a tu cueva Báñate Y consiguete una vida Que obviamente Te falta una Eso 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 sin insultar Ella le está diciendo Que es una cochina De mierda O sea No es que estoy apoyando Angélica Pero le estás diciendo Que es una cochina Sucia Marrana Puerca Bueno Bueno Eso es lo que estás diciendo Es verdad Pero Tienes que darte cuenta De una cosa Angélica Que ella Que esta es una cuenta O sea Es una cuenta Que te ataca a ti Que llegó acá También a mi canal A comentar sobre ti Pero O sea Es una cuenta Que tiene un nombre Pero Tal vez es falsa O sea Tal vez no es mujer Tal vez es hombre O tal vez es un hombre Que es mujer O una mujer Que quiere ser hombre O un hombre mujer O sea De hombre o sexo Que le gusta a las mujeres Y también Que le gusta a los Ah La mierda Ellos Ellas Etres De verdad Digo En la manera Más dulce Que pueda Ahora Amiguitos Si Eso es así Yo no dije nada No dije que tengo No dije que no tengo Bueno Eso fue la video reacción Completar el video Es por las puras Porque dice lo mismo De su novio Y Entonces Para su canal O sea Que es por las puras Tener la video reacción Vamos a lo primero Nadie Nadie Ni siquiera la señorita Esa señorita Señorito Quien sabe que sea Ni yo Nos metimos en tu vida privada Capichi Sabes por qué Sabes por qué Cuando tú Publicas algo El mismo nombre lo dice Lo estás publicando Tú comentaste Algo en su canal De Instagram Está publicado Cualquier persona Lo ve O sea No es sorprendente Y si Me preguntas a mí Si ella me pasó el dato Porque Algunos me dijeron Que ella me había pasado el dato Ella no me pasó el dato Ella Mandó los links Y yo borré todos los links Porque me aburre Que las personas Manden su link En el canal En los videos Cuando yo hago eso Una mierda ¿Cómo puedes juzgar eso? Si haces eso Tú dime 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 Ahorita vamos a esa parte Hice el Parecido Hasta yo cuando yo lo vi Me pareció mucho Fue una copia De verdad Busqué Y encontré Y estaba publicado O sea Si Tu vida privada Es de tu casa Para adentro Tu vida privada También está En tus redes sociales Es cierto Cuando tú mandas un mensaje En privado O que no lo compartas Pero si tú lo compartes Lo publicas En un mistra En un facebook En cualquier red social Ya no es vida privada Es pública Ya O sea Nadie se ha metido En tu vida privada Nadie Nadie O sea Si tú piensas que Porque tienes una amiga abogada Una abogada Solamente abogados Allá en Rusia Y tú crees que puedes demandar Porque se ha metido Tu vida privada Eso estás De verdad Hueca Verdad Porque nadie se ha metido Tu vida privada Si tú lo publicas Es público Y eso de que tú tienes Uff Tengo un montón De suscriptores Fue regalado Verdad Te lo regalaron De verdad Y no fue por esto Fue regalado Y tú lo dices Y tú lo dices En tu canal Te he publicado en Instagram Y te hicieron un poquito Más famosa Ah Y sobre tu canal De que tú enseñas Este Ruso Sobre que tú enseñas Ruso De verdad De verdad No sé Sé O Puedo ver en tu canal Que hay gente que quiere aprender Y Bueno ¿Para qué sirve el ruso? Para comunicarse Con otro ruso El idioma Puede ser Como ya dices Este Curioso Y Y Cuando tú lo hablas Puede ser sorprendente Pero de verdad No te sirve de nada Si tú quieres aprender algo Amigo Suscriptor De la rusa Aprende solamente inglés Aprende chino Aprende japonés Que son Los que más mundialmente Te sirven para estudiar Para comercio Para todo Para todo Pero el ruso De verdad ¿Para qué te sirve el ruso? De verdad ¿Para qué te sirve Aprender el ruso? Es un gusto tuyo Yo no me meto en eso Pero no te sirve mucho De verdad Es una Perde de tiempo O te sirvira Para lo más importante Seguramente ¿No? Cuando tú ves tus pornos O norpos Rusos Como ya no lo ponen Traductor No lo ponen abajo Este Traducido En letritas Ahí para que tú puedas leerlo Así parando el video No Para que entiendas Esos videos Para eso te sirve Pajero Suscriptor De la rusa De verdad Para eso Te sirve Para nada más Y esto fue el video De verdad Acá nadie atacó A la señorita De verdad Yo Por mi parte Ya no voy a hacer más videos De ella De verdad Porque Es tonto De verdad Es tonto Hacer un video De ella De verdad Porque no es importante De verdad Puede tener muchos suscriptores Pero su canal es vacío No le encuentro nada De verdad Y voy a tratar de hablar De otros temas Más importantes De verdad De corazón Y más que nada Y sobre todas las cosas Toma Tu sopa 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 Gracias.